Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del cordo regalón Platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar Ya comienza su programa, parandoleando con el cordo regalón Ya comienza su programa, parandoleando con el cordo regalón ¿Cómo que dice usted? ¿Cómo que si no le hace paquete? Pues el cordo regalón de 107.1 y su amigo el Campecheñita Comenzamos a pardear, comienzo mi guitarra Un saludo muy sincero, a cantarle con cariño A todos los compañeros que celebran este día Yo no le armo aquí el relajo, a los que están en su casa Y a los que están en el trabajo Felicidades en este día Feliz cumpleaños y que Dios les bendiga Felicidades, amigos sinceros Con mucho cariño pa' todos los cumpleaños Y aquí estoy con mi guitarra Fue bastante emocionado Desaludo el Campeche, pues el cordón no ha llegado Que estaba allí entre mí Y ese siempre da sorpresa Pues llega un poco tarde, pues me dice Estoy en una presa Ay, 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 ay Pero va a llegar Lo estamos esperando, pues el programa tiene que iniciar Yo con mi guitarra Pues cante lo que quiere, me dice Y con mucho cariño yo le canto a las mujeres Le canto a las mujeres Que están en su trabajo Que andan por todos lados Y que están breteando Le canto yo a la cumbia Le canto ranchera A la mujer taxista A la barcaza y a la bodeguera A todas esas mujeres Que esos hombres te adoran Que las van a decir Me tienen convencido Mujeres que bretean Que son voluntariosas Y algunas de mala suerte Hasta mantienen al marido ¿Cómo va a decir eso? Este es un programa Donde armamos el vacilón Su amigo Campeche Y el corte regalón A toda la gente Le voy a contar Este es el programa Donde usted puede ganar Y a toda mi gente Le voy a contar Que este es el programa Donde usted puede ganar Solamente tiene Que marcar Y aquí hay muchos premios Que usted se puede llevar Como que le canto Cariño con Sole Tenemos la porrita Allí en los controles